Bueno, el que sean socialdemócratas o se definan como tales, me refiero al canciller alemán Solz, que ha llegado a Madrid para comer, verse con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez se define fundamentalmente como sanchista, ya no es ni socialdemócrata ni socialista, es sanchista y lo que le convenga a él, en definitiva, un líder político que ha acreditado pocos, digamos, escrúpulos a la hora de tomar decisiones que van en contra incluso de los intereses de un partido que lleva las siglas España, español, al lado de obrero y socialista. Bueno, me refiero a que a pesar de que comparten ideológicamente un espacio político, no coinciden en todo, y ahí sí lo ha demostrado hoy el señor Sánchez. Por ejemplo, me pregunto si el señor Olaf Solz, el nuevo canciller alemán, le ha dicho a su colega Sánchez, oye, Pedro, ¿por qué tú tienes 23 ministros en un gobierno para un país de 47 millones de habitantes? Si yo cuento con 16 en un gobierno que es de tricoalición, es que lo tuyo es un gobierno de bicoalición, o sea, dos partidos forman ese gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y tienen 23 ministros para 46, 47 millones de habitantes, y resulta que yo, para un país de casi 90 millones de habitantes, casi el doble de los que tiene España, solo necesito un gobierno de 16 ministros, y tengo tres partidos coaligados, partidos socialistas, los verdes y los liberales. ¿Qué te parece, Pedro? Pedro ha puesto cara de POC, y ha mirado por otro lado. Ha silbado, ¿qué va a decir? Ha quedado en evidencia una vez más. Tengo habido discrepancias sobre otros asuntos de interés, como, por ejemplo, el hecho de que, claro, Solz, que fue ministro de Economía y Finanzas con Angela Merkel, tiene esto del rigor presupuestario y el rigor fiscal lo tiene muy acreditado, y lo ha recordado el señor Sánchez. Hombre, más allá de las necesidades que ha obligado esta pandemia, vamos a empezar a ser otra vez rigurosos con las reglas fiscales. Y Sánchez le ha dicho, Verden las han segado, Solz. Nosotros lo que queremos es gastar a manos llenas y decir que, en fin, que no tenemos luego que rendir cuentas ante nadie, y eso es lo que quiere, pero a partir de lo que se hace a los machos, el señor Sánchez. Las reglas fiscales de Europa las impone Alemania, y por más amigos que sean, por más socialdemócrata que sean, Solz le ha dicho, amigos muy amigos, pero la vaquilla por lo que vale, o sea, hay que pagarla, señor Sánchez. Y luego, por último, otra reflexión, claro, aprovechando esta rueda de prensa, el señor Sánchez le ha lanzado un mensajito al Partido Popular, dice, no hagamos partidismo con los fondos Next Generation, de la Unión Europea, los Next Generation, estos fondos de ayuda y recuperación que la Unión Europea va a enviar a España, o está enviando, y dice, no hagamos partidismo, hombre, que esto, en fin, tiene que ser, que no demos mal ejemplo en Europa. Y claro, lo que habría que decirle al señor Sánchez, hombre, el primer ejemplo lo tiene que dar usted, porque si el Partido Popular ha recurrido a la forma arbitraria en la que se han concedido fondos a cuatro comunidades autónomas amigas por parte de este gobierno, estamos hablando de Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura. Y si el Partido Popular en Madrid, con también la anuencia del Partido Popular en Galicia, o sea, Isabel Díaz Ayuso y Núñez Fijó, han dicho que no están de acuerdo y que lo han recurrido ante el Tribunal Supremo, es porque ha habido, pues es un, una decisión arbitraria. ¿Por qué sí se le concede esos millones a estas cuatro comunidades que ni siquiera le habían pedido y al resto no, cuando se habían acordado ya la forma en que se iban a repartir todo tipo de fondos a las comunidades autónomas? Porque son más guapos en Valencia, más hermosos en Navarra, más lustrosos en el País Vasco, más esbeltos en Extremadura y los demás, ¿qué le han dicho? ¿Los demás no tenemos derecho? O sea, partidismo lo hace el señor Sánchez y lo hace la señora Díaz, la vicepresidenta del gobierno que es la que ha dado luz verde a ese reparto. O sea que, no, aplique usted el cuento, hombre, señor Sánchez y sea usted el primero en no utilizar los fondos con fines partidistas. ¡Gracias!